Cuando sientas que ha muerto la esperanza Y tu alma hoy grita desesperada Pensarás que tu vida está acabada Que nada tiene sentido Ya no existe confianza Levanta tus manos a Jesús Y dile ven Y dile ven Ven Señor Jesús Sé tu mi fuerza y mi verdad Ante la dura realidad Sé tu quien calme estas horas Y este viento en tempestad Sé tu mi luz y libertad En la densa oscuridad Sé tu mi agua en el desierto La mano que me sostendrá Y si piensas Y si piensas que tu vida está acabada Que nada tiene sentido Ya no existe confianza Levanta tus manos a Jesús Y dile ven Y dile ven Ven Señor Jesús Sé tu mi fuerza y mi verdad Ante la dura realidad Sé tu quien calme estas olas Y este viento en tempestad Sé tu mi luz y libertad Amo en la densa oscuridad Sé tu mi agua en el desierto La mano que me sostendrá Dame la densa oscuridad Dame la fe para creer Dame la fe para confiar Dame la fe para esperar En ti En el silencio en el desierto A que se haga siempre Tu voluntad Tu voluntad Ven Señor Jesús Ven Ven Señor Jesús